Saludándolos por aquí en vivo, el Cero Arbizu desde Rancho Nuevo A la gente que le gustan los corridos, esa raza pisteadora Vámonos con Pamemo Está de parranda el jefe, lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada, cuando se puso a tomar Se llevó una jovencita, a salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron, a pa' largo el reventón Conozco muy bien sus señas, esta vez ya se picó Ya que dice esa lucita, es señal que amaneció A variar tiene visita, es su amigo el coronel Está bien acompañado, por la reina que usa él No le va a sacar la nuestra, porque no se va a amanecer Están moliendo caña, en su ranchito querido Buscaban a Baltazar, para llevarla al presidio Eran buenos cazadores, con experiencia el codillo Un Bernadol amparado, es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, en experiencia el ricard Se quedaron con las ganas, se les peló al tazar Solo el que carga el borral, desea de su contenido Por eso la federal, quería llevarla al presidio No se les comprobó nada, se les bajó en el camino Ya no soy el ayudarte, hoy soy jefe de las plazas Ya no son pacas y aquilón, las convertí en toneladas Un tiempo fui campesino, ahora soy el guata blanca Ese rancho de La Palma, si vieras como te extraño A una prisión de Durango, él estuvo licenciado También le llaman el tío, jefe de jefe inventado El dinero da poder, como ya todos lo saben Para ser en mi terreno, donde barro en el sacate Por todo México entero, tengo apoyo en todas partes Por todo México entero, tengo apoyo en todas partes